Buen día a todos, bienvenido a este tutorial. Acá vamos a aclarar un poco sobre los servicios de internet. Cuando contratamos un servicio de internet, la empresa nos oferta en megas, pero no nos dan megabytes, nos dan megabits, que es menos que megabytes, unas 8 veces menos que un megabyte. Así que si querés saber cuántos megas vas a tener en verdad, tenés que tomar los megas que te ofrecen y dividirlos entre 8, así nos darán los megas que tenemos. También está el tema de subida y bajada. La subida es qué tan rápido subimos un archivo a internet y bajada es qué tan rápido lo descargamos. Supongamos que de 100 megas nos llegan 80. Una foto de una canción que no pesan tanto, la descargaríamos en un segundo. Un vídeo que pesa 160 megabytes tardaríamos 16 segundos, porque 160 megabytes multiplicado por 8 nos da 1280 megabits. Eso dividido con los 80 megabits que nos llegan nos da 16 y como los bits van por segundo nos da 16 segundos de descargar. Otro punto importante es la conexión. No es lo mismo usar fibra óptica que usar los cables ADSL de los teléfonos. Una conexión por fibra óptica nos dará mayor velocidad tanto de subida como de bajada.